doy que gritan si no saben que vienen no, ya lo pegué ¡Qué leí! ¡Qué leí! ¡Qué leí! ¡Qué leí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¿Mira cuando gané el apoyo en Cabrera? ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué leí! ¡Qué leí! ¡Mi Niño! ¡Mi Niño! ¡egen radios!